Hola hermanos de participantes ¿Cómo están? Se nota que están bien Tienen que ser modelos Día Viernes, che ¿Están bien? Estamos en el G.A. Las mujeres quieren estar chochas no pudieron sacar a su marido, che Miró que le cuesta una mujer sacar al marido y dice Día Viernes esta hincha pelota me quiere decir a ver ese tarado de teatro Yo ya estoy harto créanme, me quiero ir, pero viste es trabajo, chico es un espanto que graciosa vos sabés lo que es tener la obligación de elogiar bueno anoche le digo con un caño a la nieta de Mirta Legrano viste que te dice no, tenés que puntuar tenés que poner un Diego Samir en el clásico, yo me quería ir viste, no ponés Samir bailando parece, viste, estuviera cajando media luna el gordo, viste, no te jodés y te obliga y dice bueno este y porque está todo acomodado, viste no sé si ustedes ya miren, está todo como ya se sabe quien va a ganar no se los puedo decir, viste lamentablemente Carmen Margieri, también una Carmen tengo una adivinanza si Carmen Margieri tiene treinta media luna y se come veintiocho ¿por qué usa calza? te va a tener poder ah, que alivio que terminó las mil y una noches la final estaba más estirada que Nacha Guevara creo que aguantar la aderezada que mujer histérica insoportable, ¿verdad? sé que las mujeres caían muy mal aderezada era histérica, es como una campera de cuerpo fría, cara, no caliente, ni bosta estoy, chicas, estoy solteto según a la interés en mi mirada y es un casting de trabajadores de la construcción dice un señor y usted dice duro no, vengo por el puesto de plomero digo, ¿tiene experiencia en el rubro? no, pero se me ve la raza cuando me lo hacha Buenas noches Buenas noches yo soy el Papa Francesco no es siete, no es cierto ¿cómo está? ¿bien? ¿bien? ¿tú todos juntos en esta ciudad que es la verdad? ¿pero por qué hablo italiano si te lo capisca del nombre? ¿santa Antonieta? ¿que no me roban la camioneta? ¿santa bancario? ¿accompáñame en horario bancario? ¿santa Andrés? ¿librarme de un secuestro exprés? ¿santa Pantaleón? ¿que no entren por el balcón? ¿santa Pomorro? ¿que no me afana un motochorro? ¿santa Marta? ¿que no me roben? ¿que ya estoy alta? ¿santa Federico? ¿que no pienses que soy rico? ¿santa Minerva? ¿que me alcance para la hierba? ¿y por sobre todo? ¿santa Catalina? ¿librarme de la Cristina? ¿no? 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 ¿no?